Mi música es para aquel que me quiera escuchar ¿Por qué me se va cuando Inher está escuchando mi rap? Un compa me dijo, primo, debemos activar ¿Por qué camar? Aunque se duerme del barrio no se va Hay situaciones de la vida que te hacen pensar ¿Por qué vivimos la shit? Si damos para amar Algún día retribuye todo lo que di a mamá Y tendré monedas para que no le pude papá En serio, pa, si nosotros tenemos talento No salió de la nada, lo forjamos con el tiempo Yo solo me metí en mi música, por supuesto Yo hago rap con los míos sin jugar Como el resto y mi equipo Está formado por buenos tipos Mal acostumbrados a soltar shit en el micro Sonamos como la banda que escuchamos de chicos Somos la conexión real, presta atención Soltar verdad en letra fue meta desde el principio Y aplico rap prudo como requisito Y explico mi realidad en todos mis escritos Los incito a los pibes a no cerrar el pico Chico, yo sé muchas cosas y no la grito Así que boys don't cry Nene, no llores porque el rap es para los campeones Así que boys don't cry Nene, no llores porque el rap es para los campeones Así que boys don't cry Nene, no llores porque el rap es para los campeones Y por favor no llores porque el rap es para los campeones Gracias por ver el video.